Hola, yo soy la doctora Silvia Icardi, médico estético de la Universidad de Buenos Aires y hoy los invito a que tomen una nueva masterclass en anatomía y puntos de aplicación de ácido hialurónico para armonización orofacial. ¿Y qué vas a encontrar en esta masterclass? La anatomía básica, las zonas de riesgo, la anestesia que puedes utilizar, los diferentes puntos de aplicación, las técnicas de aplicación y las dosis que puedes dejar en cada punto. Así que te invito a que me acompañes en este fascinante mundo de la anatomía y de las diferentes aplicaciones de ácido hialurónico. ¡Acompáñame!